Mientras que no haya una elección canónica, mientras no proceda nuestro mandato apostólico de donde procede la misión canónica. Si la ordenación se hiciera de otra manera, el que así fuere ordenado, además del sacrilegio en el que incurre, se queda sin recibir potestad de jurisdicción alguna, y todos cuantos actos ejerza, y dimanen de él, son nulos y de ningún valor. Carta de S.S. Pío vía Joan. Ghegan. Inca apostolicimun eris nostri partes esi arbitramur, non te hortari modo, sedetiam serio monere, ut in proposito perstes, ut que anullo episcoporum tibi meinas imponisinas, ideen im sine orribili sacrilegii y crimine, necpeti, nec praestari poula stacucum que metropolitano, e iuti episcopo, nisi suau pastore careat ecclesia, nisi electio canónica, cu cetibium minoda ast, antecedat, et nisi nostrum mandatum apostolicum ad sit, ex quo canónica misio proficistitur, it autubialite ordinatio fiat. Pritar sacrilegium, quo, qui ordinatur, inficitur, a amnis abeceo absit potestas, et jurisdictio, et quicum que habeo perficiuntur actus, irrisis ant nullius que valoris. Epist. P.I.P.B. Adioan. Ghegan. Rector, Pontis B.